Realmente nadie lo cree, pero estamos en la línea con José Dionisio Quisnay, abogado de Jennifer Paredes, porque, a ver, entendemos que tendría COVID. Doctor Dionisio Quisnay, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es el estado de salud de su defendida? Bueno, en este momento, por las circunstancias, es como usted acaba de citar. Lamentablemente está en una situación de salud incierta, ¿no? ¿Ella efectivamente tiene COVID? Sí, le han venido los paramédicos a tratarla y lamentablemente está con COVID. ¿Y si está con COVID, es severo o está mal? Es decir, ¿se ha deteriorado su salud? Bueno, esas cositas me voy a abstener de conversarlas por un tema de intimidad propia de ella, ¿no? Entiendo, pero ¿esto qué implica? ¿Que ella saldría de esta detención preliminar o no en términos ya procesales? Bueno, procesalmente ya debatiremos donde corresponda, ¿no? Si no que yo les estaba mostrando un tema de cortesía a ustedes en razón del trabajo que están desarrollando, al igual que mi persona, ¿no? Entiendo, doctor. Le agradecemos por eso. ...diversos medios de comunicación y, por lo tanto, mínimamente yo también le muestro esa simpatía a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y, doctor, para ir terminando, entiendo los tiempos, ¿qué pasó en estas 24 horas? Jennifer Paredes, entiendo, ha dicho que ella no estaba prófuga, sino que estaba paseando por Lima. Bueno, esos son temas subjetivos. Con lo que sí le puedo comentar es que, como ustedes objetivamente han notado, ya se encuentra... Ella misma se ha puesto a derecho, ¿no? Se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. ¿Ella va a colaborar con la justicia, doctor? Pero es lo que está haciendo. ¿Ella podría ser una colaboradora eficaz? De ninguna manera. No habría ninguna razón para ello, como ya he manifestado en otros medios. Es decir, ¿ella no reconoce ningún delito de lo que la Fiscalía sospecha? Bueno, la Fiscalía sospecha y sospecha muchas cosas, ¿no? Pero ustedes han sido partícipes de su presentación en el Congreso y han podido denotar, sin ánimo de que esa estancia sea un organismo jurídico, de que no hay indicios ni siquiera, ni simples ni reveladores, que pudieran dar lugar a que ella se encuentre en esta situación, ¿no? ¿Ella ayer estuvo en Palacio de Gobierno, doctor? Por supuesto que no, pues imagínense, ¿no? Ella, según nuestras fuentes, ¿ella dónde estuvo? No lo sé, desconozco. Yo he tomado conocimiento, inclusive, de su entrega a través de ustedes. ¿Y cómo se enteró que se iba a entregar Jennifer Paredes? Les estoy comentando, en los medios estaban indicando que ella se estaba entregando. ¿Ella lo llamó para entregarse? No, no. ¿Cómo así eso? Yo he inmediato concurrido a la Fiscalía. Es decir, ¿usted ya la encuentra a ella en la Fiscalía? Así es. Ella no, y eso es lo que nos señalan nuestras fuentes, ¿ella no escapó de Palacio en una camioneta, en una tolva, ayer por la noche? Esa es una película, ¿no? De verdad. Bueno, es lo que se señala y se tendrá que investigar en todo caso. Pero solo para terminar, doctor, y no quitarle más tiempo, entendemos que está apretado. Entonces, ella, efectivamente, solo para reiterar, tiene COVID y entendemos qué va a pasar. ¿Se va a evaluar su permanencia en la detención preliminar a partir del COVID o no? Bueno, eso ya lo quedará el magistrado en su oportunidad. Lo que sí está correspondiendo a las autoridades pertinentes. Yo me estoy atreviendo a señalar lo que lamentablemente en este momento ella está transitando en salud y lo demás ya se verá en la estancia correspondiente. Es lo que yo puedo señalarle. Y con esto cierro, doctor, ¿Jennifer Paredes se ha comunicado con el presidente Castillo? No, no había oportunidad de nada, para nada. Imagínense, estamos muy... Inclusive con mi persona no se permite dialogar, ¿no? ¿Y con la primera dama? Peor aún, pues. Difícil, ¿no? Ya. Imagínense, yo no puedo yo comunicarme con usted. Estoy dando buen tiempo y pidiendo permiso acá a las personas para poder hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor José Dionisio Quesnay. Agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Abogado de Jennifer Paredes, cuñada del presidente.